No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no vea Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Y síguelo Síguelo Me baila guapa la sega Todo el mundo en partilla en la discoteca Beba y agua pa' la sega Todo el mundo en partilla en la discoteca Desacatado Empatillado ¡Suscríbete al canal! No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no vea Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Cielo De baile agua pa' la ceja, todo el mundo en partilla en la discoteca. De baile agua pa' la ceja, todo el mundo en partilla en la discoteca. Empatillao. Pop. Pro. Digo a los chinos. The most winning. Victor Cardenas. White Star. Charo Taos. La 1 de 7. La 1 de 7.